Recién estuvieron los de la ambulancia acá en mi casa. Todo el equipo sanitario estuvo recientemente acá en mi casa. Tomaron datos, nos hicieron una serie de preguntas. Gracias a Dios estamos sanos y sin problemas a nada. Y bueno, les pregunté, les hice la pregunta porque yo en verdad acá internamente no he escuchado nada de nada. Y pregunté a los de la ambulancia y dijeron que había dos o tres casos de familias con síntomas de fiebre, tos, que les habían hecho los análisis para determinar la situación y supuestamente todo bien. Ellos, por lo que dijeron ellos, de que hasta ahora no han visto ningún caso. Pero yo ayer en el diario de la República, en algunas noticias, escuché hablar de muchas cosas, o sea, de que, bueno, supuestamente todos estamos infectados, enfermos, etc. Y no sé, es algo que desconocemos por completo acá. No sé, está medio raro todo eso. Y también escuché lo que mencionas de la mujer que fue a Chile, pero esa era una mujer de Nueva Galia, una señora argentina. Ha viajado con su hija y ha vuelto y ha dado positivo, pero ni tampoco eso lo creo. Acá andamos todos tranquilos en casa y todos estamos bien. Bien, lo que pasa en la colonia El Fondo, lo de Santa Clara, hay algunos que tienen gripa. La gripa que viene todos los años cuando empiezan los fríos y vienen todos los días las ambulancias, lo controlan, pero hasta el momento no salió ningún positivo. Todo está bien hasta ahora. También escuchamos mucho de lo que están hablando y publicando afuera, pero hasta el momento todos estamos bien. Y hoy en la mañana andaban los médicos de Nueva Galia, vinieron a mi casa y a los vecinos que he visto entraron en todas las casas, tomando la temperatura de todas las personas. y le pregunté por qué situación o por qué vienen haciendo esto y me dijo, pues la gente que vive en Santa Clara, que hay unos que tienen bastante la gripa, nos quieren controlar acá la entrada también, pero dijeron que no era nada malo. Sí, acá con la familia en casa, tranquilo nomás, sí, está todo bien. Bueno, este, no, hay unos chicos acá que tienen un poco de fiebre, pero yo hablé ayer en la noche, hablé con el doctor ahí en Nueva Galia y hoy estuve por acá también, estaba revisando casa por casa, fueron las enfermeras con el doctor y hablé con él porque yo también, me dijeron en el camino que había gente enfermada por coronavirus y esas cosas y yo le pregunté al pitín y me dijo que eran mentiras ayer. Y hoy hablé con el doctor y me dijo que son mentiras lo que está hablando la gente. Me dijo que hay dos o tres que tienen un poco de fiebre, pero está normal, dice, está una gripe nomás, no hay nada grave. Y yo también le escuché que han, como es, le han entrenado a una mujer, pero no, no, lo que él me dijo, el doctor no es cierto. Así que lo que yo sé, nada, estamos tranquilos acá, no hay enfermos. Hay unos que tienen un poco de gripe, pero nada, nada de ese coronavirus no es nada de eso. Así que tranquilo nomás. Hay muchos rumores que pasa, que habla la gente por la colonia. No sé para qué lo hacen, para sentirnos mal, qué sé yo, no sé. Pero bueno, no hay que hacerle caso a eso. No hay que hacerle caso porque son mentiras. Sí, no, estamos acá en casa, tranquilos nomás.